Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tu pares en la casa especialista? Mon pare, mon mare sí. Un pare, mon mare sí, porque tenen... De remallar. De remallar, mon patre. Va venir un día un monté bosses y bosses y bosses. Ha fet preu de tot tipo. Pero yo, claro, ¿eh? Es el primer año. Organic! Organic Garden. Organic Garden. Hypen. Healthy food. Very healthy. Organic! Vegetables. How are you prepared? Good, good, good. Very good. ¡Suscríbete al canal!